Acabo de jubilar antes de venir por la du... Acabo de acabar la camina con pocha la partida. No, claro, ya vieron el beso todo. Y vos le quiero decir algo... Usted mucho... Mucho sexo... Mucho todo, Mariana... Pero no puede compararse con el semental... Boluda, cada tres meses he embarazado a una mina de maradona yo. ¿Usted eso no lo hace? No es cierto. Últimamente estás embarazando vos, ¿no? No, porque yo no soy maradona, yo le voy a contar. Maradona tiene razón. Él siempre viene que cada uno de embarazo es de aquel, es del otro, es de aquel. Claro, con el pinto de ese chiquito que tiene Maradona. Si lo comparamos con el de Pelé. ¿Yo te puedo decir algo? ¿Yo te puedo decir algo? Y le voy a decir algo, mirá. Creo... Mirá, no sé. Si mañana, según cómo sale Argentina... Si Argentina gana, no. Si Argentina pierde, sí. ¿Qué significa eso? Si Argentina gana, no le doy nada a Fernando Prensa. Si Argentina pierde, le regalo una foto del pinto de Maradona. Tapa de semanario para Fernando Prensa. Ahí está, ella más inteligente. La tapa de semanario. Yo te puedo decir... Mirá en el pinto de Pelé. Así chiquitito. ¿Cómo era? Yo estoy haciendo un análisis científico. La de Pelé era así. La de Pelé era así. Bueno, la foto que yo tengo de Maradona. Montrame la de Pelé. Muerta. Muerta. La de Maradona. Así. Se la voy a regalar a Fernando Prensa esa foto. ¿Quién? ¿Ella? Yo compito cortos no. Yo compito. Es algo que me ensapte o no, Dariana, entonces baja el culo derecho. Pero si no, no. Ah, bueno. Tengo... No, pero no te lo presentas con todo. Bueno. Antes de despedirme, porque nos vamos para arriba ya, ¿no? Claro. Ya nos vamos para arriba. O los que se quieren quedar acá, se quedan acá disfrutando la noche. Hay champaña y todo. Pero antes de despedirme, de acá le quiero decirle algo. Natalia Jai, ¿está de novia, sí o no? No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Tengo algo para decirle a Natalia Jai. Y de acá nos vamos para arriba. ¿Qué? Diego Suárez está soltero. ¡Vamos para arriba, dale! ¡Vamos, Natalia! ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? El nene ya debe estar en la casca, negra. Lo tenés que ir a buscar a Natalia. Vení, vení. Despacito. Despacito Natalia, eh. ¿Ya soltero, Natalia? No soltero. Anda, anda para ahí. ¡Uy! 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 Le va a comer la boca, mirá. ¡Uy! Le come la boca, le come la boca, mirá. ¡Anda que está recién un cuadro! ¡La espalda! ¡La espalda, Diego! ¡La espalda! ¡Por Dios! Y de mi vio el conocimiento... ¡Vení, Colo! Vení, Colo, vení. ¡Gracias! Vení, Colo, vení te olvidaba. ¡Me olvidaba! ¡Me olvidaba, venía! ¡Vení, Colito! Vení, Colito. ¡Vení, Colo! ¡Vení, Colo! ¡Vení, boludo! ¡Vení acá al escenario! ¡Vení, Colo! Con el tema que siempre termina No, pero aparte es otra cosa Vení, hijo de los boludos, vení Ahí que soy el hermano de este general Quiero un fuerte aplauso Para mi gran amigo, compañero de la vida El gran bar El gran barman argentino